¿Qué es la reforma constitucional? ¿Logró la oposición transmitirle al país su mensaje en torno a estas reformas que ya son un hecho? ¿Estas reformas tienen legitimidad, como alega el gobierno, por los cambios y las modificaciones que se hicieron? ¿Qué es la reforma constitucional? 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 Se puede decir también que son lo que a algunos le llaman confites en el infierno, un confite al sector privado, un confite a otro sector, ¿verdad? Pero el infierno que está abriendo Ortega aquí es el mismo, ¿no? Es continuismo, ¿verdad? La misma persona imponiéndose en este país. La perpetuación. Eso significa que no hay elecciones libres, eso significa que va a haber fraude, eso significa que el Consejo Electoral sigue siendo el mismo o otros iguales controlados por Ortega. Eso es lo que concretiza esta reforma. Por el otro lado, en la otra cara de la moneda, creo que la oposición logró señalar con claridad y alertar que Ortega, con eso que estaba logrando, la consecuencia que está construyendo y que está produciendo es que aquí, al desesperanzar sobresalidas electorales, está abriéndole enormes portones a la violencia armada en este país. Y en eso nosotros queremos que ser enfáticos. Es la misma historia, es la misma historia de Nicaragua, ¿no? Los tiranos se imponen, imponen sus reelecciones y viene la reacción. Eso es inevitable, eso es inevitable, en mi opinión, a menos que, ¿verdad? Toda la oposición y sectores amplios de la sociedad, logran romper lo que ha sido característico de esos ciclos violentos, ¿verdad? Dictadura, violencia, dictadura, violencia. Siempre dictadura, violencia llevaba en medio el pacto. Si por primera vez en este país logramos que la principal fuerza de oposición y única fuerza de oposición, como es lo que estamos en la bancada Pli, no pactamos, podemos estar dejando abierta la posibilidad de que no se repite el ciclo violento y se pueda abrir una solución política en este país. ¿Cómo ven ustedes el papel que ha jugado en todos estos meses el Ejército? ¿Está a punto también de aprobarse una reforma al Código Militar que establece la posibilidad incluso que el jefe del Ejército quede indefinidamente en el cargo subordinado a la discrecionalidad del presidente? Realmente se denunció ante el proyecto de reforma un proceso de militarización del Estado. El gobierno cedió en algunos aspectos, por lo menos en cuanto a la no participación de militares activos en cargos del Poder Judicial. ¿Se logró despejar ese problema o ese temor en torno a la militarización del Estado? No, porque realmente el pasar a un militar a servicio civil, aunque no se den el Poder Judicial, sigue rompiendo con el esquema que ha traído institucionalidad al Ejército. Pero además de eso, el papel del Ejército, yo diría que más, es el papel de la comandancia del Ejército en general. Porque están dejando a un lado la institucionalidad conseguida, están dejando a un lado la estabilidad interna del Ejército para perpetuarse, porque al final lo único que se mira que ganan los militares a cambio de esto es la permanencia en los cargos de los altos mandos del Ejército. Y esto pone una tapa al sistema de ascenso adentro del Ejército. Y al poner una tapa, la estabilidad que se ha venido dando por la sustitución progresiva de los mandos del Ejército, por los ascensos que se venían dando, conforme méritos que se tenían adentro de la institución, va a quedar anquilosada. Al quedar anquilosada, comienzan a generarse las conspiraciones propias de quienes quieren ascender, comienza a generarse la inconformidad, y realmente estamos comprando un boleto al infierno con esto, porque lo que yo miro en el mediano plazo es a una oficialidad media del Ejército tratando de ascender, comenzar ya a ver estos ascensos con una óptica más clientelista que una óptica institucional, y esta es una olla de presión que va a reventar en algunos lados. Es parte del ciclo que se ha vivido en las dictaduras, pues las dictaduras generan un ejército personal, pero hay una parte del ejército que también genera una inconformidad adentro y comienza a gestarse una inestabilidad adentro de la propia institución. Desde el punto de vista del equilibrio de poderes, como estaba definido en la Constitución del 87, se modificó en la del 95, luego sufrió otras modificaciones en el año 2000, ¿cómo queda ese balance con las reformas ya aprobadas? Es decir, el Ejecutivo se arroga ahora nuevas facultades que no tenía, le ha quitado facultades a la Asamblea Nacional, ¿cómo queda el balance? Mira, aquí ya no hay ningún balance. Hace rato venía desapareciendo y desmontándose, pero aquí ya no queda ningún balance. Ortega queda controlando todos los poderes del Estado, inclusive el Legislativo. Inclusive el Legislativo, el Judicial, el Electoral, ya no digamos. Aquí el único contrabalance que tiene Ortega es que la oposición logre mantenerse con el respaldo de la población y con la simpatía de la población, que es lo que puede abrir un contrabalance real. O sea, en las instituciones del Estado ya no hay contrabalance, pero va a estar en la vida política real, en la vida social real, según cómo se desarrollen las situaciones en el futuro. En este momento la oposición está conectada con la población. Este año se han presentado diferentes problemáticas. Para la gente está muy presente, por ejemplo, lo que ocurrió con el cambio del sistema de pago del transporte público de Managua, el caso de M-Peso. Hay una problemática quizás más grave todavía de afectación económica, como es el problema del arroyo y la caída del precio del café. Por otra parte, hay una situación que se está negociando tras bastidores, por ejemplo, como es una reforma de hecho de la seguridad social, aunque pareciera que no va a pasar por una ley de la Asamblea Nacional. Vamos, esos temas que estoy mencionando y otros que seguramente hay muchos más, ¿cómo se ubica la oposición frente a esas cosas? ¿Representa para la gente una alternativa? Mira, nosotros en un inicio, teníamos al inicio de este año problemas de credibilidad, pero han habido hitos que han venido rompiendo con eso. Uno es la ley que se discutió a finales del año pasado, la de concertación tributaria, cuando nosotros sostuvimos una posición firme y dijimos las consecuencias de las mismas. El gobierno y la empresa privada negaron esas consecuencias, pero al final las comenzó a pagar el ciudadano común las consecuencias de esto, los impuestos a los abarrotes, otros temas que tuvieron que ver con eso, la formalización forzada de un montón de gente que ha venido a crear tensiones en el sector. Además de eso, hemos desarrollado una plática con la población afectada por el tema de la arroya. Esto ha sido una plática permanente que hemos tenido. Propusimos dos anteproyectos de ley en ese sentido. En el tema de MPSO hubo apoyo individual de algunos diputados al tema de MPSO, y después hubo una carta pidiendo una investigación sobre el tema a la Asamblea Nacional. Es decir, hemos estado conectando los problemas de la población con lo que nosotros podemos hacer ahí. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que este es un momento en que tenemos que cubrir todos los frentes. Nosotros estamos cubriendo un frente que cada vez es más reducido, que es el frente parlamentario, pero hay que cubrir el frente de la calle y hay que cubrir el frente de las atenciones a los problemas sociales. Y esto hay que hacerlo eficientemente, porque realmente lo que Ortega ha venido redondeando en todo este tiempo es un sistema en que ya solo valen los factores de hecho, dejan de valer los factores institucionales. Y nosotros como oposición, como partido político y como parlamentarios somos un factor institucional, no un factor de hecho. Entonces, por eso es que lo vemos a él prefiriendo hablar con los empresarios, prefiriendo tratar de acercarse a la Iglesia Católica y dejando a un lado el sistema partidario, porque ese sistema él sabe que no sobrevive en él, porque necesita elecciones libres y otro montón de cosas. El COSEP abogó porque en la Constitución no se anulara, por lo menos en las definiciones conceptuales y de principio el papel de los partidos políticos, aunque le quitaron algunas de su connotación. Sin embargo, el COSEP dice, nosotros creemos en un sistema de partidos políticos y le demandamos al gobierno que incluyera eso. En este momento, ¿cómo visualizan ustedes las relaciones entre esta oposición política, que de manera frontal dijo no a estas reformas, igual que lo dijo la Iglesia Católica y el sector privado que dijo no, pero tenemos que tratar de buscar que salga lo menos malo? ¿Hay una ruptura? ¿Hay una comunicación? ¿Hay un diálogo? ¿Hay una posibilidad de tener algún puente común o estrategia común? Yo creo que estos sectores de la cúpula empresarial y los sectores más altos de la economía nicaragüense tienen que valorar mucho los pasos que van dando. Yo creo que es legítimo que traten de buscar un entendimiento, pero que no le pase, y nos comentaba alguien esa historia, lo que le pasó a los príncipes feudales rusos, cuando empezaron a negociar con Yanquis Khan, que venían invadiendo Edemoncolia y como era imparable, entonces dijeron, bueno, es imparable, no lo podemos parar, como no podemos parar a Ortega, dirán ahora, entonces dijeron, negociemos con Yanquis Khan, se sentaron con él, un almuerzo, comieron, hicieron algunos acuerdos, celebraron, después Yanquis Khan los agarró, los puso abajo de la mesa, en que habían comido, dejó caer la tabla sobre ellos y puso a sus tropas a bailar sobre la mesa. Eso es lo que tiene que valorar sobre el futuro los que estén negociando con el Yanquis Khan moderno de Nicaragua. Y eso creo que vale para todos los sectores. Yo tengo mucha confianza en que los sectores de iglesia no se van a dejar embaucar. Yo creo que es correcta y es legítima la posición de la iglesia, de que ellos hace seis años vienen invitando y Ortega no quería. Ahora quiere Ortega ser la faramaya, bueno, sentémonos a ver si es cierto. Lo que tienen que hacer es las demandas fundamentales. La demanda fundamental, consejo electoral independiente. ¿Qué me va a dar uno? ¿Qué me va a dar dos? No, consejo electoral independiente, porque es la única forma de evitar que el conflicto militar crezca en este país. Pero ese es un punto en el que también el sector privado insiste y dice, esto es lo que hay que resolver. Ahora, ¿cómo visualizan ustedes ese desenlace para buscar un consejo electoral independiente? Con esta reforma constitucional aprobada, Ortega puede decir, bueno, ahora sí vamos a elegir a los magistrados y quizás le van a ofrecer a la bancada, bueno, al PLC le tienen que pagar. La participación que han tenido sus dos diputados en las reformas constitucionales, ¿no? Que ha sido muy evidente, por lo menos el rol de Wilfredo Navarro. No se sabe si él está ahí a título personal o a título del PLC. Pero uno podría suponer que dentro de la estrategia de Ortega buscará cómo darle un magistrado al PLC o alguien cercano al PLC y otro al PLC. Mira, en este sentido nosotros estamos claros de que la empresa privada y también la Iglesia Católica saben de que no es sostenible en el mediano plazo esto. La Iglesia Católica todavía más que la empresa privada porque obviamente no tiene intereses inmediatos la Iglesia. La empresa privada sí tiene inversiones y tiene muchas cosas que perder. Entonces ha tenido que venir sorteando de otra forma. Sin embargo, es llamativo que a pesar de que al final ellos se metieron al tema de cambiar cosas en la reforma, es la primera vez que se mira ya a una empresa privada realmente preocupada por todo el esquema que se plantea después de eso. La última vez que habíamos visto eso fue con la sentencia que le da a Ortega la reelección. Y ahora vemos una reacción bastante similar a esa y hay no solo una preocupación de la cúpula empresarial. Nosotros hablamos con gente de las cámaras, con empresarios individuales, y creo que esta gente de estos sectores no va a poder sostener la viabilidad de tener una negociación con alguien que es infinitamente superior y que en cualquier momento puede balancear totalmente la relación que tienen con ellos y sucumbirían a cualquier ataque que Ortega le haga a la empresa privada. Focos principales de la aprobación de la reforma tenían que ver con acompañar la concesión canalera que se le otorgó en junio a Wang Jing. Se decía que en esa concesión había prácticamente un compromiso de constitucionalizar esa relación. ¿Cómo queda finalmente? Mira, como quedó esto te demuestra lo que siempre se ha dicho, que es que Ortega no tiene ideología. Ortega lo que tiene es interés, o sea, sus intereses, si son buenos para sus intereses, es bueno cualquier cosa. Si va en contra de sus intereses es malo. Entonces, la reforma constitucional efectivamente lo que viene es a constitucionalizar la entrega que él hizo de la soberanía y de la patria en el acuerdo de venta del país, de entrega de la soberanía del país que hizo con Wang Jing. Eso es lo que viene a constitucionalizar eso. Es interesante la concepción de Ortega en relación a este tema, porque la reacción de él a la posición fuerte y clara de la oposición diciendo rechazamos, y esto está abriendo la puerta de la violencia, y rechazamos que se esté santificando una cosa antipatriótica como es el acuerdo con Wang Jing. La reacción de él fue decir, es que esos que votaron así son vendepatrias, dice. Y yo eso entiendo, eso está en la lógica de Ortega, porque para Ortega la patria es él, Doña Chayo Murillo y sus hijos. Y cualquiera que esté en contra de los intereses políticos o económicos de ese grupo familiar, es antipatriota. Si un combatiente histórico protesta y dice, ¿por qué están gastando en tal negocio que tiene la familia Ortega Murillo? ¿Y por qué no nos dan mejores condiciones a los lisiados de guerra? Pues los que combatimos en los diferentes bandos en este país, lo van a decir que es antipatriota. ¿O que es vendepatrias? ¿Por qué? Porque está contra los intereses del grupo familiar. Esa es la realidad. Entonces, el tema del canal fue ese. Pues el tema del canal fue el canal para la venta de la soberanía en el acuerdo con Wang Jing para Ortega es patriótico porque beneficia su concepto de patria, sus intereses económicos, porque él está detrás de ese negocio económico. La última encuesta de Sid Gallup del mes de septiembre, y seguramente en las próximas semanas se conocerá otra, hizo una pregunta sobre el tema del canal. La mayoría de la gente mantiene que tiene muchas expectativas sobre lo que puede significar esto para el país, pero a la hora que les preguntaban quién está detrás de esto, quién se va a beneficiar, identificaban por una parte a las empresas de Wang Jing, otros decían a las empresas del señor Ortega y otros a otros sectores privados. Es decir, no hay en el país, ni siquiera en los sectores más generales de la opinión pública, un concepto de este proyecto como un proyecto nacional. Ustedes se opusieron rotundamente, el sector privado en este caso tiene una actitud más de buscar qué tipo de intereses económicos pueden llegar a tener las empresas nacionales en ese proyecto. Mira, ahí el dato exacto era 21% de la población cree que va a beneficiar a la generalidad, todo el resto cree que va a beneficiar a alguien en particular, como decía vos. Lo interesante de esto, y es en conexión con lo que preguntaba, si esta oposición ha logrado conectarse con la gente, yo creo que en el tema del canal es una muestra clara que el discurso de nosotros caló, porque nosotros lo que argumentábamos era de que estábamos a favor de que se diera un canal, sin embargo no estábamos a favor de que se repartiera de la forma en que se hizo, porque los intereses de otras personas eran los que estaban salvaguardados y no los de la población. Ahora, el tema del canal, yo sigo creyendo que no es un tema financiero, o sea, el canal aquí es posible, sí y solo sí, hay intereses geopolíticos de China en él. De otra forma, no se puede vender el canal, porque... Y un acuerdo de China con Estados Unidos. Y un acuerdo de China con Estados Unidos. Y ahora, y en esa foto, yo no miro a Ortega, en una foto donde haya un canal en Nicaragua de valor estratégico, y China y Estados Unidos en un acuerdo, no miro yo a alguien invertir 50, 60 mil millones de dólares en un posicionamiento estratégico con alguien que genera las inestabilidades que Ortega puede generar, porque aparentemente hasta ahora ha generado estabilidad, pero el control que él tiene también lo vuelve absolutamente vulnerable, porque ¿qué sucede si Ortega se muere mañana? Con el nivel de control que ha adquirido de todo el sistema nacional, lo que viene es una debacle, porque él no ha generado una teoría de sustitución adecuada. Entonces nadie va a venir a invertir una cantidad de dinero enorme cuando depende de la vida de un hombre de 70 años. Y eso ya tiene suficiente valor como para meditar sobre eso. Pero la oposición no puede construir una estrategia esperando que el destino, digamos, cambie las, por llamarle, para no usar palabras tan drásticas como las que has mencionado vos, que cambie las facultades del presidente Ortega de mantenerse en el poder. En todo caso, la pregunta que la gente se hace, bueno, y la oposición, que es lo que plantea alternativamente a ese Ortega que está ahí ahorita, que para alguna gente le está dando estabilidad. El sector privado siente que le da estabilidad. Mira, yo siento que uno de los saltos cualitativos que ha dado la oposición en este año, que se hablaba antes de eso, uno de los saltos cualitativos es precisamente que se está empezando a comprender en todos los sectores, en esa alianza que somos la oposición, donde está el MRS, el PLI y hay otro grupo, se ha empezado a comprender que vos no puedes hacer política y tener éxito si no estás conectado con los intereses de la gente. Y que la acción política, inclusive los que estamos en el escenario institucional parlamentario, pasa por conectarse con los problemas de la gente. Y eso es algo que se logró identificar temprano en este año. Y entonces, por eso has podido ver a los sectores de oposición un poco más metidos y pegados con los problemas de la gente. Por ejemplo, mañana se aprobará la ley del café. Por ejemplo, la oposición se ha movido a hablar, a diferencia del gobierno y de los diputados del gobierno que no han hecho nada más que esperar la orden de Ortega, nosotros no hemos movido a reunirnos con los productores de café, con las asociaciones de cafetaleros en Matagalpa, en Ginoteca. La oposición se ha estado moviendo. Metimos nuestras propias iniciativas. La oposición se movió en relación con el tema de Empezo, se movió con el tema del canal. Es decir, yo creo que está habiendo un salto cualitativo de la vieja cultura política que había sido alimentada por el liberalismo, de que hacías política solo en épocas de elecciones y el resto del tiempo estaba como inerme todo. Se está entendiendo que la política va muy vinculada a los intereses concretos y a las luchas concretas de la gente en cada momento. La reforma a la seguridad social se da por descontado, que no llegó a la Asamblea, no está. Aunque ustedes presentaron distintas fuerzas políticas y los sindicatos, proyectos de ley y de reforma a la seguridad social, pareciera que eso va por decreto. Conforme las facultades que le está dando esta reforma constitucional a Ortega, ¿puede aprobar una reforma a la seguridad social por decreto y esta ser legal? Lo que él va a pretender reformar es el reglamento y va a pretender interpretar también la ley de seguridad social y le va a dar características administrativas. Por ejemplo, él va a decir que no puede mover las semanas mínimas para que pueda ser sujeto beneficiario de una pensión. Sin embargo, administrativamente ellos pueden darle tratamiento de piso a las 750 semanas. Es decir, si vos tenés 750 semanas, tenés derecho a pensión, pero no a una pensión del 100% que deberías de recibir, sino a un porcentaje más bajo. Y te van a elevar hasta 1.250 semanas para que a partir de ahí puedas recibir 100. Entonces, eso es una reforma por la vía administrativa que ya la tenían pensada antes. Pero lo que se está hablando es que van a incrementar la cuota patronal y eventualmente la cuota laboral. Sí, exactamente. Pero en el tema del número de cotizaciones, lo van a trabajar de esta manera para que el cotizante diga, hombre, me dejaron en 750. 750, cuando en realidad es falso, porque 750 lo que vas a tener derecho es a un porcentaje de la pensión que debería de estar. Le van a dar tratamiento de piso. Y esto va a ser a través de una medida administrativa. Y si la reforma está encaminada, no a esto exactamente, pero a darle facultades en este sentido a Ortega. Y tiene que ver también con los métodos de aplicación de las leyes impositivas. Tiene que ver también con los procedimientos en las leyes de aduana y principalmente con los procedimientos que tiene el ciudadano para ir por la vía administrativa a reclamar lo suyo frente al Estado. La asamblea se va a receso antes del 15 o el 15. Debe de regresar el 9 o 10 de enero. Hay elección de junta directiva. ¿Cambiará algo en la asamblea? ¿Comparecerá Ortega en la asamblea a brindar algún informe? Dicen que con estas reformas incluso se eliminó ese precepto, esa obligatoriedad que tenía antes el Ejecutivo. Sí, el Parlamento sale el 15. El domingo es la última sesión ya protocolaria. Como dijimos antes, los balances desaparecieron entre las instituciones en este país. Entonces, yo creo que el papel del Parlamento va a ser, sobre todo, más ahora que antes, un papel de tribuna, de denuncia, de visibilizar, de señalar todos los atropellos que se van produciendo por la vía de hecho, que es la vía de cómo va a estar gobernando Ortega. Gracias a los diputados. Víctor Hugo Tinoco, Eliseo Núñez. Veremos qué pasa el próximo año. Prácticamente ya el ciclo político de este año está terminando con la aprobación de esta reforma. La pregunta es ¿logrará Ortega permitir o logrará que se acepte la legitimidad política de este proyecto seguirá siendo cuestionada y qué capacidad tendrá la población, la oposición y otros sectores de empezar a reaccionar y a proponer distintas iniciativas frente a las políticas de gobierno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!